Nosotros somos los franciscones 1, 2, 3, 4 ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! Soy francisco desde que nací Soy grande y sano, soy petiso Los guachos siempre deben ver nací Me distinto ahora la gasto por el piso ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! Hoy los franciscones ¡Hey! ¡Oh!